...espera que haya una concentración masiva y que lleguen 130 ómnibus del interior del país. La central sindical llamó a manifestarse frente al Palacio Legislativo. El acto se va a realizar en Avenida Libertador. ¿Qué es lo que se espera para esta jornada? Vamos a conversarlo con el secretario general del PITCNT, Marcelo Audala, que tenemos del otro lado. ¿Qué tal? Buenos días, Audala. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buen día. Bienvenido. Gracias. Audala, ¿qué es lo que les hace pensar que va a ser una de las movilizaciones más importantes de los últimos 10 años? Bueno, mirá, lo que tú decías, que lo dijiste bien, porque en el transcurso de toda la preparación de esta acción, que es mucho más de movilización, el énfasis está ubicado mucho más en la movilización que en el paro. En este caso el paro es funcional a que la gente se pueda movilizar. Habíamos calculado en determinado momento que habían 100 ómnibus contratados desde el interior de la República para que participen masivamente en la movilización y ya hay por encima de 200. Va a ser impresionante. Pero además con una muestra, digamos, de la unidad de los trabajadores de la ciudad y el campo. Tenemos una participación importante de asalariados rurales. Tenemos una participación muy importante de colonos y aspirantes a colonos que, junto al PICNT, critican, digamos, las modificaciones que la ley de urgente consideración ha ubicado en el Instituto Nacional de Colonización y la decisión política de no comprar más tierras por parte del instituto para darle a los aspirantes a colonos. Todos los gremios están adoptando medidas, digamos, de participación masiva. Y en los barrios, las intersociales, las socios populares también van a participar. Por tanto, la previsión que nosotros hacemos es en función de que ya a esta altura no es solamente una movilización del PICNT, sino, podríamos decir, de todos los sectores populares que van a salir al unísono a este llamado. Abdala, buen día. Si todo sale como ustedes tienen previsto y es una gran movilización, ¿qué esperan que cambie? ¿Cuál es el objetivo concreto de este paro y movilización? Bueno, entre otras cosas que se supere cierta traba estructural que hay en los consejos de salario. No está habiendo en los consejos de salario mucha voluntad de diálogo. Desde nuestra perspectiva también sería bien importante agudizar pensamiento, capacidad de diálogo y de propuesta para promover políticas explícitas, activas, de empleo, digamos, que contribuyan a medida que se atenúa la pandemia a desarrollar medidas contracíclicas que generen trabajo de calidad en el país. Nos parece que hay algunos elementos que hacen a la gestión de las empresas públicas, donde nosotros somos socios, digamos, de que las mismas, en una concepción de competitividad a la alta, entreguen bienes y servicios de altísima calidad y bajo costo a la población, pero pensamos que también tienen un rol central para cumplir en el desarrollo productivo de nuestro país a través de sus acuerdos y alianzas estratégicas con la Universidad de la República, con los mecanismos de investigación tecnológica y principalmente con las compras gubernamentales, con las compras públicas que pueden desarrollar trabajo en la industria nacional para redes de proveedores nacionales. Es decir, pensamos que desde una perspectiva programática esta acción debería contribuir a algunos cambios que también sean parte, digamos, de mecanismos sociales de diálogo y de negociación, en tanto no haya una prioridad de oídos sordos y de despreciar propuestas sin estudiarlas rigurosamente. En eso último que usted menciona, Abdala, no ha habido avances porque me acuerdo en el último encuentro que tuvieron con el presidente de la calle, el propio mandatario se manifestó a favor de esa propuesta, sobre todo en lo que tiene que ver con las compras públicas. Es cierto, cuando tuvimos la última reunión con el presidente de la República, él que conocía además algunas experiencias que nos habían sucedido en empresas metalúrgicas de canelones, recuerdo una fábrica de cable que tuvo que cerrar porque perdió una licitación con una empresa española por la suma de mil dólares. Y en aquel momento la UTE no calculó que solamente la energía eléctrica que hubiera consumido esa empresa para producir los cables que precisaba la UTE estaba por arriba de los mil dólares de diferencia en esa licitación. Es cierto que él se manifestó, digamos, proactivo con una propuesta de este tipo. Pero la verdad es que después cuando armamos el equipo de conversaciones en donde estuvo gente, digamos, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Industria, a nosotros ellos nos trasladaron que no encontraban dentro del gobierno quién pudiera motorizar una propuesta de este tipo. Entonces, ese acuerdo de buena voluntad luego a la hora de la instrumentación no se convirtió en una política concreta. Nosotros participamos allí con un objetivo. Dijimos, bueno, estudiemos dentro de las compras públicas actuales cuánto vende la producción nacional. Y démonos un objetivo de corto, de mediano y largo plazo de mejorar ese desempeño. Y bueno, en eso también no tuvimos un acuerdo. Entonces, es una propuesta que tuvo el OK general, pero luego a la hora de la implementación no le hemos visto hasta ahora una implementación concreta. Y podría generar mucho trabajo, generar competitividad, aprendizaje y tampoco tendría por qué ser más caro para el Estado. Adela, ¿y cuál va a ser la postura de la central si es que después de este paro que se espera tan masivo, y sobre eso te quiero hacer otra pregunta después, si el gobierno no toma medidas específicas de las que vos mencionabas recién? Y nosotros somos un movimiento sindical masivo, democrático, de clase y persistente. Nosotros vamos a insistir. Es muy importante que nuestra gente sintetice que la sociedad humana, antes de tener cualquier tipo de avance social, siempre ha tenido protestas y movilizaciones, digamos, de la población trabajadora. De no ser así, hoy no existiría. El aguinaldo, la licencia anual reglamentaria, la asignación familiar, los avances en seguridad social, la ley de 8 horas, que las horas extras se paguen dobles, la importancia del contrato colectivo de trabajo e individual del trabajo intenso en derechos. Esos han sido cuestiones que no existían en el mundo del trabajo y que han sido parte de movilizaciones de la clase trabajadora. En el largo plazo yo te planteo este enorme desafío. El gobierno está muy callado con respecto a la reforma de la seguridad social. Yo creo que cuando entregamos las 800.000 firmas, ellos hicieron el cálculo de no hablar más del tema por los costos políticos que podrían asumir de cara a un referéndum donde estamos promoviendo que la gente vote sí a la derogación de 135 artículos de la LUC. Pero tenemos que pensar nosotros la seguridad social en términos de recorte, de aumento de la edad de jubilarse o de rebaja de las jubilaciones, cuando se viene una revolución tecnológica en el mundo, en donde cada vez aparece más necesaria la ubicación de la perspectiva de la reducción del tiempo de trabajo para que la gente tenga más tiempo libre, para que pueda estudiar permanentemente, dedicarse a acciones creativas, al arte o al deporte. Bueno, son esas discusiones que se forjan no solamente en la propuesta, sino en la movilización. Entiendo, perdón, simplemente una aclaración, no para Abdala, porque no lo dijo de esa forma, pero por las dudas que se entienda mal. La reforma de la seguridad social, la comisión, que sí fue creada por la LUC, no forma parte de los artículos que están dentro de los 135 que se proponen derogar. Usted lo que dice es que el gobierno está evitando hablar del trabajo de la comisión por el costo político que podría tener esa discusión en este momento, pero no porque esto sea parte de la LUC, o de estos 135 artículos de la LUC. No, sencillamente entregamos las 800.000 firmas y desapareció el tema de la seguridad social, cuando ellos estaban recontrapurados en ese tema, y todo indicaba que tenían un paquete de medidas más pensado en, digamos, en aumentar la edad de jubilarse y o rebajar jubilaciones, que ya se están rebajando por la vía de la rebaja salarial. Esta movilización de hoy, si hay alguien que involucra directamente, es a los cientos de miles de jubilados y jubiladas. Hay que recordar que cuando cae el índice medio de salario, inmediatamente caen las jubilaciones. Es decir, ¿cuál es el punto de diferencia central que nosotros tenemos? Pensemos en el trabajo y en la reactivación de la economía. El salario, al operar en las jubilaciones, opera en la demanda interna y reactiva por la vía del consumo interno a la inmensa mayoría de las empresas del país. Es decir, nosotros tenemos una concepción que en vez de acciones restrictivas en medio de una crisis originada por una pandemia, deberían haber políticas contracíclicas en donde, digamos, el mercado interno jugara un rol importante a los efectos de la reactivación económica. Estamos hablando del trabajo, ¿no? Sí, justamente el gobierno ha dicho que esta movilización, este paro, tiene más un trasfondo político que una reivindicación sindical y que justamente el telón de fondo es el referéndum contra la LUC. Y de hecho la propia ministra de Economía ha reiterado que desde el gobierno lo que han hecho precisamente es proteger a las personas y a las empresas más vulnerables en medio de esta pandemia, algo con lo que ustedes claramente no concuerdan. Pero en ese sentido, ¿por qué consideran que este es el momento adecuado para llevar adelante una movilización de estas características? Bueno, nosotros estamos en medio de los consejos de salario y hubo una rebaja salarial en el primer año correspondiente a un 4.33% del salario real de las trabajadoras y los trabajadores y con los criterios que presentó el gobierno en base a la inflación proyectada por ellos y entregada en el presupuesto nacional y en la rendición de cuentas. Si se da, digamos, un desarrollo de la inflación por encima del pronóstico, nosotros no tenemos ni recuperación, ni mantenimiento del salario real, ni menos recuperación. Hay solamente un correctivo al final del periodo, que además es un correctivo que si en una rama de actividad cae el nivel de empleo no se, digamos, desarrolla en un 100% de la diferencia y es bastante probable, digamos, que en esta negociación se recueste la delegación patronal con la del Poder Ejecutivo y si no hay un convenio colectivo, en la votación salgamos 5 a 2. Es decir, aquí hay una cuestión que es muy concreta, más allá de las interpretaciones políticas que haga el Poder Ejecutivo, lo que debería leer mucho desde un punto de vista político es la cantidad de gente que se juntó tras de un planteo del PICNT, pero desde un punto de vista concreto, y eso no significa que no sea político, toda medida de la clase trabajadora es política de clase, digamos, pero hay reivindicaciones muy específicas, como el trabajo, el salario, en fin, las otras reivindicaciones que están. Audala, ¿han tomado en cuenta el aspecto sanitario? Seguimos, le pregunto porque se nos termina el tiempo, seguimos en pandemia, está en discusión si ya está circulando comunitariamente la variante Delta, es verdad que estamos mucho mejor de lo que estuvimos, estamos mayoritariamente vacunados, pero la pandemia no pasó y se está hablando de una manifestación muy masiva, en todo tipo de eventos públicos seguimos con aforos muy restrictivos, en el fútbol están estudiando las tribunas a ver si había unos cientos de personas más de las que estaban permitidas, acá están ustedes hablando de algo muy masivo. Sí, bueno, los gestos nuestros vinculados a una contribución del movimiento obrero al correcto tratamiento de la pandemia han tenido que ver con el cuidado sanitario en todas las acciones, nosotros estamos atrasados con el congreso del PICNT, que lo estamos ubicando para el 5, 6 y 7 de noviembre, y estamos en conversaciones con el Ministerio de Salud Pública para garantizar allí todas las condiciones sanitarias. Elegimos en este caso un lugar enormemente amplio al aire libre para poder desarrollar esta acción, obviamente que hemos exhortado a los participantes mantener distancia social, ir con tapabocas, hemos dado gestos, digamos, respetuosos de la libertad de decisión de cada ser humano, pero los principales dirigentes del PICNT hemos hecho pública, digamos, nuestra vacunación ya en 3 oportunidades, digamos, es decir, hemos tratado de acuerdo a nuestra posibilidad de cumplir con la responsabilidad de cuidarnos y cuidar a todos. ¿No hay una contradicción entre todos esos cuidados que han tomado incluso suspender el congreso y esta manifestación tan masiva? Y bueno, puede ser la misma que la que se esté desarrollando en la asociación rural. Es decir, si aquí hay mucha gente, nos estiramos. Por eso lo hacemos en un lugar tan grande, de alguna manera. Es un aforo móvil el nuestro porque no podemos calcular al detalle cuánta gente hay, pero bueno, por eso elegimos la concentración en el Palacio Legislativo, que es enorme, digamos, y Avenida Libertador, que es una de las avenidas más anchas, digamos, que tenemos en Montevideo. Muy bien, Marcelo Abdala, Secretario General del PICNT, muchas gracias por estos apuntes. ¿En la que capaz que es la última movilización del PICNT con Fernando Pereira como presidente? Bueno, todo indica que él estaría solicitando una licencia por ahí por fines de septiembre, el 25 de septiembre, después del 25 de septiembre, pero sin duda vamos a poder contar con Fernando en el propio congreso del PICNT. Así que yo no te sabría decir si es posta a posta la última o va a haber alguna actividad importante más donde él participe, digamos, en su calidad de presidente del PICNT. Después va a participar siempre porque él no va a perder su afiliación al sindicato. Está claro. Muchísimas gracias y mucha suerte. Abrazo grande y que tengan un lindo día. Chao, Adalas. Saludos. Saludos. Bueno, hacemos la primera pausa rápidamente. Tenemos mucha gente.